Córneto Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Ay Joselito, quieres a muchacha? Compe porque tienes la vida muy risueña Ay oye Joselito, quieres a muchacha? Compe porque tienes la vida muy risueña Ay Joselito, quieres a muchacha? Compe porque tienes la vida muy risueña Ay oye Joselito, quieres a muchacha? Compe porque tienes la vida muy risueña Y de nuevo ¡Cos no te voy! Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza, y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza, y me la tienes que pagar Que usted listo no llore, por esa morina hermosa Que usted listo no llore, por esa morina hermosa Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Ay Jocelito, quiere esa muchacha,農me porque tiene, la vida muy risueña Ay Jocelito, quiere esa muchacha,農me porque tiene, la vida muy risueña Y de nuevo Cosa ¡Gracias! ¡Gracias!